¿Qué serios de Ashu? Yo también quiero que a Boca de Mili me pegue... ¡No! ¡No digan eso! ¡No! Más bien a los que les debo pegar es a mis moderadores por andar de... Andar de groseros ¡Groseros! Dejan de estar borrando los clips de Ashu ¡Groseros! No estoy, ya no les voy a dar bonitas ¡Groseros!